Honorable consejera Ramón Aiví, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero que todo, quiero aprovechar y felicitar a los calidonenses porque en el día de mañana celebramos 105 años de aniversario vendiéndoles esa esperanza que sabemos que estamos viviendo difíciles y la verdad es que con mucha honra nos complace dirigir. En cierto momento, el corregimiento de Calidonia. Hoy en día, de igual manera, señor presidente, ustedes como otros colegas han mencionado de la situación política que hay en el país, del canibalismo político que algunos sectores quieren quieren el canibalismo político, que quieren aprovechar y que quieren aprovechar en estos momentos algunos sectores políticos para figurar y desprestigiar a algunos colegas en especial, igualmente al gobierno nacional. Yo siento que no es el momento, es imprudente, yo creo que aprovechar esta coyuntura para hacer esa clase de politiquería. Todavía faltan cuatro años, no presidente. Y aquí todos los que estamos sentados aquí en este momento, en esta conferencia virtual, en este consejo virtual, sabemos buscar los votos y sabemos ganar elecciones. Yo hago un llamado, yo siento que el señor presidente, junto con la Junta Comunale, ha venido haciendo, con alguna Junta Comunale, ha venido haciendo su trabajo con el tema de los unos solidarios, el señor presidente sabe en qué momento hacer llamado de atención, en el sentido de que las autoridades se encargarán en un momento dado de lo que están faltando, en un momento dado, administrativamente, por algunas compras de quicosas, pero tenemos que ir avanzando para poder llevar el país hacia adelante. Yo siento que, Dios primero, igual en nuestro corregimiento, quiero felicitarlo porque hemos mantenido un orden, gracias a esa comunidad que se ha mantenido en ese orden, en ese llamado, y de eso se trata. Y que no permitan que esta persona inecrupulosa que quieren salir en estos momentos a hacer politiquería o a salir a vender, en un momento dado, hacerse, hacer figura política en estos momentos, no es aceptable. Así que, señor presidente, solidario con los concejales, con los colegas y con el gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.